El evento de los años 200 metros de pecho Carril 1, Flores de Diego Claudiova Carril número 2, María Lacosta, Lufi Pacuari Carril número 3, Aracobre Caguas Carril número 3, Jair Rodríguez Ponce Leones Carril número 5, Priscila Rodríguez, Javier Trembela Carril número 6, Ivana Izquierdo, albergue olímpico Carril número 7, Lloris Hernández, Llorado Carril número 8, Chelsea Olivo, Blufi Pacuari Silencio, momento de la salida Gracias ¡Gracias! 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 ¡Juro! ¡Juro Sara! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Con empezó a pasar nada! ¡Veja sacarla, sacarla! ¡L��te uno! ¡Vamos! 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 ¡Lye, luz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!